2 1 2 1 2 2 3 2 5 7 7 8 7 9 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 18 21 22 23 23 24 una panasita, tengo que depender vamos a hacer eso muchas gracias ¿ya que es ASUSO? Casi que se ve en el barco. Ok. ¿Has visto el barco? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡E, huy! ¡Bravo! ¡No! No! ¡Si,uecia... ¡Núo,ueVE! ¡Sí,ueve! ¿Cómo vamos a ir mal ando? Mira, es que sana ¡Ah, tere! ¡Ve a flayar! Si le basta de las tres tus en ellos pues las puede ir a paridad ¡Ya, ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡C parents! ¡BRAVO! Uhm... Ahora es squad wave. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Cuándo vos sos repulso? ¡Leg! Era este un mesi, ¿no? Espero que a nadie pueda con él. ¡Bras! 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 ¡Hoppa! ¡F.combo G! ¡Grammas! ¡Né! ¡Empéxed en un 1! ¡Jesis! ¡live! ¡Acab taxi! ¡No! ¡Hay hunted arabe. ¡Bras! ahora me cae el esponero bomba Conozco ¿Se ha terminado? Dios mío Dios mío, ¿entendés un bravo? Dios mío, ¿entendés? ¿Cómo le voy a estar después? ¿Qué? 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 ¿Bien eight, mate? We're just saying that you've got it set on core when it should be our core. And also having a few lagging issues. jajajaj me pido modigamos el lag misión ay es madre entro lag si hubo una cosa es palaos mes y mes y despistas que es muy lag y no tramo shucks x me pido no 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 ут ¿Tiene una banana con la dorada? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nos vemos, nos vemos. ¡No, nos vemos! tenemos que hacer los zapatos muy bien hay muy bien es que el killcam a ver en biraz y le no se puede hacer la esponja no se la pide si no se la pide la esponja un balón, un balón voy a recuperarse a la vuelta a la vuelta no, 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 no este es el sal voy a recuperarse a la vuelta a la vuelta a la vuelta Vuelo Que si lo pones ¿Vuelo? 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 No se lo pones ¿Vuelo? Vuelo, vao ¡Vuelo! ¿Vuelo? ¿Vuelo? ¡Vamos! 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 estoy a la luna no se me quedan sin ti ¿viste? 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 No te voy a botar Lo voy a hacer ex, no voy a hacer ex en brava y EMCOM ¡Muyo! ¡Date acá! ¡Muyo! Ven ni EMCOM vale ¡MEMCOM! ¡VALIDO! 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 ¡Bravo! ¡Muyo! 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 ¡Muyo YouTube video! UNAius ¡Nuts! ¡Pravo! ¡Pravo! ¡Nuts! ¡Nut! ¡Nuts! ¿Qué le va a la que es sprint? ¿Dónde lo veamos? ¿Dónde está? ¿Están cuando te subes con el perú? ¿Dónde está? ¿Cuál es el perú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién te mató a vosotros? ¿Quién te mató a vosotros? Pues tu barón hoy ¿Quién? Fue stains. ¿Que deSharis a recuperar laiana? En oh como la campanita quarís que esto solo hace acá en el centro allará una amplified ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!